¿Qué es la Alianza? Muchos problemas, lo dijo su técnico, es lamentable que un equipo profesional esté llegando a la definición del torneo con todos estos problemas. Esa es la jugada del partido, ¿no? Así es, esta es la jugada del partido, la mejor jugada de todo el partido y de ahí en más ya Alianza se dedicó a manejar el encuentro. Durante estos 90 minutos, lamentablemente, en el primer tiempo fue un partido parcimonioso por ambos lados, se acoplaron en ese funcionamiento. En el segundo tiempo mejoró un poquito porque Alianza presionó más en campo contrario y se dio el segundo gol. Sí, me parece que cuando Alianza apura, lo decían nuestros compañeros a lo largo de la transmisión, cuando Alianza apura, encuentra posibilidades. A ver... Esta es la del gol. Esta es la jugada del... No, 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 no es... Por el otro lado... El lateral, ¿no? Sí, sí, por el otro lado sale caminando el jugador. Es verdad, no hay fuera de juego. No hay fuera de juego. De Kiyosian y después, Kiyosian que termina siendo, más allá del juego, el protagonista, porque hace el segundo gol y después saca esta... Y viene otra todavía. Y viene otra que es mucho más difícil. Son dos que... Son dos. Esta fue la segunda. Esta. La primera. Esta es mucho más difícil, mira. Claro. Porque la saca de tal manera que no le quede el rebote a ninguno de UTC. A ninguno de UTC, claramente. Claro, claro. Peina la pelota, peina, ¿no? Y después aquí Costa le quiere devolver... Demoró un quitar. El gol, el gol a Cueva, el gol que le había cedido Cueva en el primer tiempo, ¿no? Al Barracín, de buen partido. Y aquí Acosta dice... ¡Ah, no se lo había! Recuperó mucha pelota. Ahí se molesta mucho Monty. Se molesta mucho Monty. Claro verlo es, molestarse. Listo, amigos. Estamos llegando a la parte final de esta transmisión. Ha ganado Alianza. El campeonato está...